Pargo, vamos a ver cómo está el veteranazo. El momento titular, aunque ya hemos avisado, esté muy muy pendiente de lo que veamos. ¡Qué buen pase! Maravilloso y el corte ganasta de Pérez, de lo que veamos de Jan Montero. Eso sería ya mucho lo que he dicho que tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Ahí está precisamente Pargo, se levanta. Claro, si le dejan espacio, pues él va a ir decidiendo seguramente bien. Sí, ahí en el bloqueo directo hay Blasevich en este caso, ha esperado a... Está saliendo Maronca en la posición de cuatro y no están saliendo ni Baed ni Fischer. Que más es un cinco. Lo que pasa es, Nisguerun, tiene mucha artillería ahí, Pargo. Ahí está Pargo, claro. Es un tipo que en algunos momentos el ritmo le puede superar. Con el balón en el suelo, tampoco lo ve claro, tiene que resetear la acción, pero ojalá tiene que jugar Pargo. Otro lanzamiento de tres, dos triples seguidos. Ahí está la clase y la calidad de Jeremy Pargo. Cambia el momento del partido, se han puesto a cuatro. Los de Luis Casimiro y parece que con la inercia de que se sienten más cómodos. Ahí no hay falta en ataque, se levanta Pargo, la mete. Pues diez puntitos ya Pargo, ¿eh? Sí. Un momento en el que está sufriendo y mucho. A ver quién se la queda, la pelea a Bertan, se la va a quedar el Real Betis. Están dos abajo, otra de Pargo, se levanta Pargo. Bueno, bueno, bueno. Tres para Jeremy Pargo, lo tiene que parar mucho Fernández, porque claro. Tiene delante a Filles Krab. Pargo acelera, se protege con el cuerpo. Oh, qué bien lo ha hecho, qué fácil, qué lectura y qué pausa y aceleración de Pargo. Sí.